Esto surge a partir del contacto que tuvimos con Virginia Romero. Nos pareció sumamente interesante su área laboral. La invitamos a la Cátedra de Empresa y Ambiente, que depende del área de Empresa y Medio Ambiente del Departamento Humanístico y Formativo. Hablando con la Secretaría de Extensión, pensamos hacer una jornada ampliada, dado que desarrollo sustentable, finanzas sostenibles, es hoy uno de los temas trascendentales de suma importancia, no solamente desde el punto de vista empresarial, sino lo que implica el cuidado medioambiental para la sociedad. ¿Esta es la primera edición y están pensando en ampliarlo, en fortalecer este tipo de encuentros? Sí, pensamos fortalecerlo porque podemos considerar que esto ha sido un éxito. Poder trabajar de manera integrada en los departamentos de la facultad, poder ampliarlo a la localidad y a la región en esta instancia ha sido de suma importancia. Por eso pensamos que el año que viene debe haber una segunda instancia y poder darle un contexto nacional. y creemos que vamos a tener una audiencia y una presencia importante justamente por lo que implica considerar en términos actuales el desarrollo sustentable. ¿Y la posibilidad de articular entre distintas instituciones? Sí, eso es lo central. Yo creo que hoy articularnos entre las distintas facultades y también con organizaciones e instituciones del medio local y regional es sumamente importante porque creo que los logros no se hacen de manera individual, sino que se logran, valga la redundancia, de manera colectiva. Gracias. 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 Gracias.